Es una fecha muy, yo diría, trascendental, sobre todo en Santo Domingo, donde las tres hermanas Mirabal fueron muertas de una manera muy, muy brutal, muy sanguinaria por la tremenda dictadura de Trujillo. Y entonces corrió así una decisión en el feminismo, como digamos que se enarbolaba en varios países de América Latina, de honrar la vida de estas tres valientes muchachas, imponiendo esta fecha como el día de una lucha generalizada contra la violencia, contra las mujeres. Es una violencia que a veces no se expresa de manera contundente, de manera física, ya se sabe muy bien. La violencia más tremenda es probablemente la violencia de tipo simbólica, esos desgarramientos de lenguaje que producen una subvaluación de la condición femenina, y que generalmente tienen un crescendo, y en muchos casos terminan realmente en agresión física y hasta en muerte. El contexto actual es, por un lado, muy favorable a nuestros derechos. Los hemos afirmado, tenemos inclusive muchas más garantías que antes. Al mismo tiempo creo que ha crecido la conciencia general sobre la violencia contra las mujeres. Pero las prácticas violentas continúan. Todo el aparato jurídico tiene que acompañar mucho más los nuevos derechos, y sobre todo acompañar decididamente el cumplimiento de la última gran ley contra todas las formas de violencia. Qué contundente todavía es la forma simbólica de la violencia a propósito de una serie de agresiones que son a veces bastante sublimes, pero que no dejan de serlo. Agresiones respecto de la condición todavía objetal de las mujeres, una condición de inferioridad acerca de su talento, que todavía existe. Todavía hay mucha gente en los medios que no observa lo desgarradora que es la circunstancia de la jerarquía de los sexos, o que todavía no cree que se vulneran los derechos de las mujeres. Bueno, todo esto constituye una argamasa de comunicación que efectivamente no pondera positivamente nuestra situación de equidad. La única manera de desarticular esa naturalización es con un crecimiento de la conciencia, con un crecimiento de una nueva subjetividad femenina. En este caso voy a colocar en foco a las propias congéneres. Yo creo que hay una oportunidad notable en cada uno de nosotros para modificar lo que somos, para ver las cosas, para darnos cuenta, y me parece que esta es la primera apelación que me gustaría hacer en este día. Y la segunda es construir los sentidos mayores de la democracia, de los vínculos genuinos e iguales en toda la sociedad. Y desde luego, la tercera gran cuestión, obviamente, es la responsabilidad del Estado. Pero el Estado solo no puede hacer sin las, yo diría, nuevas apreciaciones de sí, de las sujetadas, de las afectadas. Yo apuesto fuertemente a un crecimiento de la conciencia de las propias mujeres en primer lugar.